Ingeniero Jorge Luis Rojas de CONCITEF. Me alegra mucho que esté el día a día acompañándonos. Agradecer también a cada uno de los miembros del jurado quienes están asumiendo la responsabilidad de poder calificar todos los trabajos que se han presentado. Entendemos que cada uno de los trabajos realizados por nuestros estudiantes han sido con todo el esfuerzo y de repente la creatividad y la perseverancia que ellos tienen que desarrollar en este tipo de trabajos, sobre todo entendiendo que el desarrollo del pensamiento complejo es importante en este proceso. Yo creo que en esa perspectiva lo que estamos haciendo es que nuestros estudiantes estén preparados para lo que viene en el futuro, porque lamentablemente la situación del mundo es un poco compleja, difícil, por todo lo que venimos viviendo. El planeta está totalmente contaminado. También lo que viene ocurriendo con este tipo de enfermedades que se presentan. Entonces ahora es el momento de que nuestros estudiantes estén preparados para poder de repente coadyuvar a la solución de la problemática que se va a presentar a futuro. Y eso es importante en el tema que se desarrolla en esta Eureka 2020. Yo agradezco realmente a los asesores, quienes asumen la responsabilidad de conducir, apoyar, asesorar a sus estudiantes para que los proyectos que se ejecuten sirvan también en algún momento para poder solucionar los problemas actuales. Yo creo que de acá van a nacer algunas soluciones, de repente algunos aspectos que nos permitan ya revertir este difícil momento que venimos viviendo. Yo realmente contento de ser parte de este proceso en este momento. Yo recientemente asumí la dirección de la UGEL, pero sin embargo ya siento que de alguna otra forma todos estos procesos lo que van a hacer es también complementar aquello que en algún momento yo soñé que debería hacerse. Yo agradezco realmente, Patti, de hacerme parte de este proceso para poder de repente dirigir unas cuantas palabras, felicitar a nuestros estudiantes nuevamente. Yo les pido nomás a seguir adelante y a seguir pensando en positivo y a pensar sobre todo que en sus manos de ellos va a estar la solución de la problemática. La investigación es importante, la indagación es importante, el saber formular una pregunta, el saber hipotetizar esos aspectos que son fundamentales en la investigación que a veces muchos de nosotros ya como adultos no lo manejamos porque en algún momento no nos enseñaron a hacerlo. Entonces yo creo que nuestros jóvenes de hoy por hoy van a estar preparados para poder desarrollar cualquier tipo de investigación a futuro. Yo simplemente voy a aperturar este proceso agradeciéndoles a todos los que nos están acompañando como jurados y también agradeciendo nuevamente al ingeniero Jorge Luis Rojas del CONCITEC por acompañarnos. Gracias, Patti. Muchas gracias, señor director. Ahora vamos a tener unas palabras del ingeniero Jorge Rojas. Él es representante del CONCITEC a nivel nacional. Adelante, ingeniero Jorge. Gracias realmente, profesora Patricia. Un saludo realmente también al director de la UGED, el profesor Rubén Centeno, por esas palabras que también motivan la participación de más estudiantes en este espacio que ya lleva más de 30 años que es la Feria America. Bien, tal como lo comentó también el director, para nosotros en este caso para el CONCITEC y también para el Ministerio de Educación que son los coorganizadores de esta feria, es realmente muy importante estos espacios que se dan para que los estudiantes justamente con los docentes puedan realmente diseñar una estructura de una indagación a partir realmente de una problemática. Y eso realmente es muy importante porque a través de ello tiende realmente a solucionar un problema. Entonces creemos realmente que estos espacios que se dan en la educación básica va a repercutir realmente para las vocaciones científicas y tecnológicas que estos estudiantes más adelante puedan realmente tenerlas. Es realmente este uno de los objetivos claro que tenemos en estos espacios de Eureka, que es realmente motivar a los estudiantes por realmente la disciplina de ciencias y también las partes de la tecnología. Entonces para nosotros, en este caso, para CONCITEC, es muy importante estas ferias y a nivel de las UGELES también. Ahora tenemos una modalidad nueva, una modalidad virtual en la cual es muy realmente la primera vez que tenemos, en la que a veces también hemos pasado ahorita, estamos pasando muchas facultades, pero realmente la parte de los docentes con estudiantes, la motivación ha sido bastante que nos quedamos sorprendidos porque hay bastante convocatoria a nivel nacional y eso realmente es muy bueno. A pesar de todos los problemas que estamos pasando, se ve realmente esa motivación que se dan entre los docentes y estudiantes por realmente la integración que se da. Y eso realmente nosotros siempre lo valoramos y expresamos eso siempre con nuestras autoridades. Nada más que decirles, realmente esta feria, bueno, todos realmente lo que han pasado realmente son parte de unos ganadores, pero siempre habrán unos más que otros que puedan realmente pasar a la siguiente etapa. Desde ya, nuestro compromiso es que el próximo año, a nivel también presencial que se pueda dar, estaremos realmente más juntos que nunca. Entonces, mucha suerte realmente a todos los participantes y también a todos los que nos siguen por las redes, para que vean realmente que esta es una oportunidad que se da y un espacio nuevo en la modalidad virtual que realmente sí se puede dar en estos casos. Gracias a todos los docentes y estudiantes, gracias al profesor Centeno realmente por esta parte y también a la profesora Paredes por esta invitación y realmente los felicito y realmente que sigan adelante con esta evaluación que se va a dar a los proyectos de URECA a nivel del UGELCANCHIS. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge. A continuación, ya hemos anunciado a nuestros jugados calificadores y vamos a pedirle al profesor Efraín Cueva Bolaños que por favor nos dé unas palabras en este arduo proceso de calificación. Adelante, profesor Efraín. Hola, profesor Efraín. Bien, parece que su micro está desactivado, entonces por favor vamos a pedir al profesor Alfredo Pico Gómez, que también es jurado calificador, nos dé algunas palabras con respecto a toda la calificación que estábamos teniendo ya desde varios días anteriores. Adelante, profesor Alfredo. Bien, profesora Patricia, muchas gracias. Gracias, agradecer por la oportunidad de poder dirigirme en este importante evento de URECA 2020 en el área de alternativas de soluciones tecnológicas. Bueno, indicarle, profesora Patricia, en principio saludarlo al profesor Rubén Centeno, director de la unidad de gestión educativa, también a nuestro representante de URECA a nivel nacional. Asimismo, indicarle de que en este año 2020 los proyectos que han presentado los estudiantes son bastante interesantes, que son una iniciativa tecnológica para solucionar problemas que aquejan a nuestra sociedad, problemas que actualmente están aconteciendo. Ha sido una tarea completa, es una tarea completamente ardua el hecho de poder realizar la calificación de estos interesantes trabajos, estos interesantes proyectos que han emprendido cada una de las instituciones educativas que están participando en este evento. Y bueno, continuamos, seguiremos revisando, seguiremos al tanto de cada uno de los aspectos que han considerado en este concurso de URECA 2020. Y bueno, es una tarea ardua para todos los jurados que estamos el día de hoy llevando a cabo la calificación de URECA 2000 en el área de alternativa de soluciones tecnológicas. Gracias, profesora Patricia. Muchas gracias a usted, profesora Jero Pico. Realmente tienen un bastante trabajo, una ardua labor de calificación. También tenemos al licenciado Iván Corrales Vargas como jurado calificador y le vamos a ceder el uso de la palabra. Adelante, licenciado Iván. Muy buenas tardes a los colegas. Un saludo muy especial al director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Canchis y de igual manera un saludo al representante de CONCITEJ quien hace posible, bien, o sea, es decir, en estos tiempos en el que la digitalización se ha vuelto un poco más de este tipo de conectividades se ha vuelto de moda, bueno, se hace posible, esa es la ventaja a veces de esta forma de comunicarnos, ¿no? Podemos comunicar con alguien que está ahí lejos, cosa que a veces en la etapa presencial cuando es todo en físico es un poco complicado, complicado, ¿no? Bien, nosotros como jurados somos parte de un equipo pues que tiene un tanto de experiencia pues en poder calificar proyectos y nos damos cuenta que a lo largo de los años los jóvenes cada vez mejoran más, cada vez se motivan más y eso es algo positivo no solo por ellos sino por el país también, por la sociedad y más aún en una etapa complicada, difícil por las que están pasando los jóvenes y todos bueno, es muy meritorio esta participación de ellos que hace posible que nos conectemos y estemos pues de manera virtual no importa, pero es posible poder visualizar estos tipos de proyectos que seguramente con mucho esfuerzo, con mucha dedicación los asesores y los estudiantes están en esta etapa participando. auguro mucho éxito a esta etapa y un saludo especial también a todos los colegas jurados y esperamos que de todos los ganadores que se tengan porque ya el hecho de participar ya hace que el estudiante se motive el simple hecho que los jóvenes ya hagan un experimento o comprueben algún experimento ya hecho ya es un motivante para su vida, yo considero de que basta que ya lo haya empezado o ya lo haya experimentado y ya es un buen punto de partida, así se equivoque, así tenga muchos errores en su elaboración, en la redacción y todo, pero ya está y es un buen augurio para que ese joven, esa señorita a futuro ya se le vea como una parte de solucionar problemas que se pueda presentar en nuestra sociedad y más aún en estos tiempos nos hemos dado cuenta que toda la problemática ha resaltado y el país realmente está careciendo de investigación no hay investigación así como en profundidad, entonces es un motivo muy fuerte estos motivos de esta situación de la pandemia que motiva a todos a que la investigación científica, tecnológica sean prioridad para la educación, para la sociedad, para los estudiantes, para los maestros, entonces nos tiene que haber hecho reflexionar, tenemos que reflexionar al respecto porque nos ha acogido, como decir a todos de una manera fría, no sabemos qué hacer, se está visualizando esas cosas en toda la problemática que estamos pasando, yo considero de que es muy importante que a los estudiantes con mayor fuerza el próximo año se les inculque este proceso de la investigación científica o tecnológica en sus diferentes variantes que se tengan y eso sería mi participación maestra y un saludo y que nos vaya bien en este proceso de participar como jurados en Eureka 2020 Tu micrófono, profesora Patti, está apagado Muchas gracias, bueno, muchísimas gracias licenciado Iván, sé que ustedes tienen una ardua tarea, el calificar estos trabajos es bastante difícil igual agradecerles a los jurados calificadores y ahora tenemos al licenciado Efraín Cuevas si ya puede habilitar su micrófono, adelante profesor Efraín Gracias profesora Patti quiero saludar al director de la UGEL que también está presente en la sala asimismo su persona, que es responsable de la organización de este tan importante como compañeros jurados de esta área que hemos tenido un trabajo bastante arduo y complicado para poder determinar el que determina los criterios de evaluación asimismo, visitar a los docentes, asesores, como también a los estudiantes que han dado de su parte, demostrar que sí tienen esa capacidad movilizan todas las capacidades para poder demostrar esas habilidades que tienen en el campo de investigación son trabajos muy interesantes que se han presentado asimismo ellos a pesar de estar en esta etapa de una situación muy difícil de poder estar cumpliendo este tipo de actividades han puesto de su parte asimismo los participantes también han apoyado en la elaboración ejecución y conclusión de estos trabajos que cada uno de los estudiantes de diferentes instituciones de nuestra UGEL han puesto en práctica y han concluido entonces pues ahora simplemente esta brinda para poder ser jurado en esta área tan complicada y adelante con lo que está programado gracias muchísimas gracias licenciado Efraín y bueno sin más que decirles vamos a empezar vamos a empezar a anunciar la ponencia de nuestros estudiantes y empezamos con el proyecto cosecha de agua de lluvia para el desarrollo de la agricultura de la institución educativa Simón Bolívar de San Pablo la clase UGEL 2020 tengan una bonita tarde mi nombre es John L. Puma Mamani soy del quinto grado B y soy de la institución educativa libertador Simón Bolívar voy a representar a mi colegio con el siguiente proyecto su nombre es cosecha de agua para el desarrollo de la población la cosecha de agua la cosecha de agua es el máximo aprovechamiento del agua y de los recursos naturales para el desarrollo del distrito de San Pablo y para el bienestar de los pobladores este proyecto ha sido organizado especialmente para el mejor aprovechamiento del agua consiste consiste que en épocas de lluvia el agua va a ser va a ser reservada en reservorios gigantes y luego va a ser distribuida en quitotornos y en ahí va a ser va a ser cosechada los diferentes productos el problema el problema como influye la cosecha de agua en nuestro distrito de San Pablo la justificación de los pobladores es que ellos no pueden cosechar dos veces al año ya que en épocas de de sequía hace helada y lo pueden matar a las plantas también y tampoco no no cuentan con agua para el sembrío yo pensando en eso he decidido de realizar esta maqueta objetivos generales es la acumulación de agua objetivos específicos es la acumulación de agua que luego va a ser distribuida en los pitotornos y también va a ayudar en la economía el agua el agua es muy vital para todo el ser vivo ya sea humano animal o planta porque si no hayan logrado la vida el 70% del planeta tierra está cubierto de agua y un ser vivo no puede vivir sino más de dos días les voy a explicar en qué consiste mi proyecto bien sabemos que en épocas de lluvia el agua es desperdiciada nosotros tenemos las camuletas bien pero esa agua se va por por las calles y luego se va va siendo desperdiciada por todos pensando en el sol yo he decidido ponerle a cada casa unas tuberías que luego esas tuberías van a ser dirigidas a un reservorio después del reservorio va a ser impulsada con un motor y va a ser empujada hacia un cerro porque los cerros bien sabemos que están libres y después también va a pasar por un purificador y entonces se va se va a guardar el agua y después va a ser distribuida a los fitotolos y va a ser utilizado con la técnica gota-gota ustedes se preguntarán ¿por qué fitotolos sin poder ir a las chakras? pues este proyecto ha sido realizado para la época de sequía porque bien sabemos que en ahí la helada lo mata a las plantas y no los deja crecer y además nos falta agua la conclusión la carencia de agua es muy fatal para todos los agricultores porque sin ella no pueden cultivar además en épocas de sequías no pueden hacer nada y pensando en eso hemos decidido almacenar agua guardar agua para luego ser utilizada en épocas de sequía este proyecto es un proyecto que se puede realizar a gran escala y también ayuda a la economía de nuestro distrito de San Pablo porque con ella se puede generar ingresos, trabajos y para los propios estudiantes también puede haber trabajos en nuestro propio distrito ya no van a tener que irse a buscar a otros sitios y también van a poder estudiar carreras para luego ejecutarlas en acá la agricultura y entre otras cosas las recomendaciones sería que aprovechemos el agua y que sepamos usarlo de una buena manera la ayuda pediríamos ayuda a las diferentes agencias como a la ONU a la ANA a las municipalidades o agencias privadas para que este proyecto sea realizado y tenga una buena referencia y pueda pueda apoyar al desarrollo de nuestro distrito de San Pablo las referencias hemos buscado información en internet en todo este proyecto del distrito de San Pablo es el primero que está realizándose en distrito porque he buscado información y se realizó en comunidades pequeñas pero este proyecto yo lo quiero realizar en un distrito para que sea algo más conveniente para nosotros y para que nos ayuden al desarrollo gracias bien ha sido el video que ha presentado la institución educativa el AMAUTA a continuación vamos a tener a la institución educativa Jorge Chávez del distrito de Maranganí con el proyecto microscopio a láser identificamos a los microbios para concientizar el uso de las mascarillas vamos a presentar a continuación este proyecto interesante presentado por esta institución educativa en el área de alternativa de solución tecnológica profesora si podemos presentar el video de la institución educativa Jorge Chávez de Maranganí gracias Gracias. Hola, estoy teniendo un excelente día. Yo soy Jacqueline Avila, mamá de Igorcea, y en esta oportunidad les voy a dar a conocer mi proyecto de ciencias que consiste en el microscopio casero. En este proyecto de ciencias, bueno, yo lo estoy haciendo con el objetivo de concientizar a la gente a que usen los barbijos o las mascarillas de la manera más adecuada. Entonces, con la inicio de esta pandemia yo menciono con dos interrogantes. La primera, el por qué se está exigiendo el uso obligatorio de las mascarillas. Y la segunda, qué va a pasarme a mí si es que yo salgo a la calle sin utilizar el barbijo o la mascarilla. Entonces, en base a esto es que estoy realizando este proyecto de ciencias, el microscopio casero. Vamos a iniciar con los materiales. Bien, vamos a iniciar con los materiales. Bien, vamos a comenzar necesitando dos vasos. En este caso yo no cuento de vasos, pero he utilizado dos botellas reciclables. Entonces, esas botellas lo he cortado y lo he convertido en un vaso. Y le puse un poco de agua para que estén quietecitas y no se caigan. Después, una cajita con un fondo blanco. Bueno, en caso de que no cuenten con un fondo blanco como este, pueden hacerse una cajita de este tamañito y con un fondo blanco. Para que se vea más el resto que estamos haciendo. Después, vamos a utilizar una jeringa. Bueno, en este caso yo estoy utilizando de 20 mililitros. Vamos a utilizar un láser. Ojo con este material. Es importante para realizar este proyecto, pero la misma vez es riesgoso al momento de jugar con nuestros compañeros hormiguitos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este láser. Y por último, vamos a tener dos muestras. Una de agua limpia y la otra de saliva. Entonces, vamos a iniciar con el procedimiento. Vamos a empezar colocando estos dos vasos en estos dos extremos. No tienen que ser muy juntos. Y después, vamos a comenzar a utilizar la jeringa. Vamos a coger una muestra de agua limpia. Y después, lo vamos a colocar entre estos dos vasos para que lo sujeten. Una vez que ya estén así, vamos a hacer gotear solamente una gotita para poder observarlo con el rayo láser. Una vez que haya una gotita, vamos directamente a apagar las luces para poder observarlo mejor. Bien, vamos a iniciar observando la del agua, la del H2O. Vamos a encender la lucecita. Ok. Ahí podemos ver, no se puede ver una gran cantidad de microorganismos. No se puede ver una gran cantidad. Bueno, por eso, normalmente, el agua limpia no suele tener muchos organismos. Por eso, es bueno para el consumo humano. Bien, ahora vamos a iniciar con la saliva. Ya hemos podido observar la del agua. Normalmente, no suele haber microorganismos. Normalmente, no suele haber microorganismos. Por eso, también es bueno para el consumo humano. Ahora vamos a iniciar viendo los microorganismos de la saliva. Entonces, vamos a coger una muestra de aquí de la saliva. Vamos a absorber toda la saliva que está en esta tapita. Y también lo colocamos aquí, entre estos ojos. De la misma manera, hacemos dar solo una gotita pequeñita. Listo. Vamos a iniciar viendo. Para ello, nuevamente, vamos a pedir que se apague las luces. Ahora vamos a observar los microorganismos que tiene la saliva. ¿Tendrá o no tendrá microorganismos? ¿Será como el agua o será diferente? Vamos a comprobarlo en este mismo momento. Ok. Estamos observando en la lámina blanca. Está totalmente diferente a lo que hemos visto en el agua. En aquí se puede apreciar diversa y muchísima cantidad de microorganismos que tiene la saliva. Frente a esto que estamos revisando ahorita, vamos a poder dar a las interrogantes que tuvimos en el inicio. Bien. Ya pudimos observar la variedad de cantidad de los microorganismos que tiene la saliva. Por esta misma razón, también se nos ha pedido que nosotros hagamos el uso obligatorio de las mascarillas. Si bien es cierto, la saliva cumple una gran función al momento de ingerir nuestros alimentos. Cumple una gran función junto con los dientes, ayuda a licuarlo y a masticarlo bien. Una vez que ya ese alimento y ya la saliva haya ayudado en eso, ayuda también para que el sistema digestivo cumpla su respectiva función con los alimentos. Entonces, en esa parte de la saliva cumple una gran función. Sin embargo, si nos referimos exactamente a las enfermedades, una simple gota de saliva puede contagiar muchísimas enfermedades. Como lo que viene a ser la gripe, la papera o entre divernos. Por ejemplo, también el coronavirus. Es por esa misma razón que se nos ha pedido el uso obligatorio de las mascarillas. Las mascarillas cumplen una función muy importante. Nos protegen del virus y también... Bueno, las mascarillas nos ayudan a protegernos del virus. Por eso es que se nos ha pedido el uso obligatorio de las mascarillas. Al momento de protegernos, evitando que el virus entre nosotros y que también nosotros podamos contagiar a otras personas. Entonces, esa sería la respuesta de la primera interrogante. Y la respuesta de la segunda interrogante, ¿qué pasaría si yo cerro en la calle sin ninguna protección? Pues simple hecho, yo me contagio o también yo puedo contagiar a los hermanos. Entonces, finalizando con esta proyecto de excepción, se la pide a toda la población, a todos los estudiantes, a todas las personas en general, que hagan el uso correcto y adecuado de las mascarillas. Gracias a ello vamos a prevenir muchísimas enfermedades y también cumplir con todos los protocolos establecidos para evitar el COVID-19. Yo me despido. Chao. Bien, agradecemos a la institución educativa, Jorge Chávez del Distrito de Maranganí, con este proyecto importante que nos han presentado sobre el microscopio láser para identificar los microbios y concientizar el uso de las mascarillas. A continuación, vamos a anunciar también a la institución educativa Cotahuasi. La institución educativa Cotahuasi, también en el área alternativa de solución tecnológica, está presentando su proyecto denominado Casitas Mejoradas Caseras. Atento a los jurados quienes están calificando estos interesantes proyectos. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Anabel Maritza Chocori Huay Parchupa. Soy de la institución educativa Más de Cotahuasi. Soy alumna del quinto grado de secundario. Hoy voy a presentar mi trabajo. El nombre de mi trabajo es Casitas Mejoradas Caseras. Como materiales utilicé, ¿no? Triplay, arcilla, cartón, pasto, árboles, flores y unas dos tablas y clavo de media pulgada. Como procedimiento, ¿no? Utilicé arcilla bien preparada. Si no, se puede rajar, ¿no? Entonces, luego hice como unas tablitas, ¿no? Para aplastar y para hacer un poco rectángulo muy bonito para que salga, ¿no? Entonces, diseñé las casas, hice sus canchones y luego, ¿no? En cuanto que ya está diseñado ya, utilicé cartones, ¿no? Corté en la medida de estas casitas, como lo ven. Y lo corté, ¿no? Bien bonito. Luego lo pinté la casa, ¿no? Con témpera roja. Como aquí en Laio, estamos utilizando calaminas rojas. Entonces, por tal razón, pinté de color rojo. Y como propósito de mi trabajo es que es diseñar las casas bien bonitas. Y ayudar a las personas que no están pudiendo diseñar sus casas, ¿no? Es por tal motivo que preparé este proyecto, ¿no? Y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Agradecemos a la institución educativa de Cotahuasca y quienes nos han presentado la maqueta de casitas mejoradas. Un agradecimiento a esta institución educativa por participar en el área alternativa de soluciones tecnológicas. A continuación, vamos a presentar a la institución educativa Inmaculada Concepción, también en el área alternativa de solución tecnológica, con el proyecto deshidratador de frutas. Atento, señores jurados, que vamos a presentar este proyecto importante de la institución educativa Inmaculada Concepción. Concepción. Gracias. En esta oportunidad voy a presentar y poner mi proyecto de investigación que se titula Diseño y Construcción de Robot Guía para Personas Invidentes. El resumen. El presente proyecto muestra el diseño, construcción y validación de un robot guía denominado CARTE, el mismo que tiene el propósito de ayudar a guiar a las personas incidentes durante su transitabilidad en la vía pública y así reducir las diferentes situaciones de riesgo que pueden sufrir estas personas durante su trayectoria. El problema de investigación. El 0,3% de la población circuaneña son invidentes y además viven en pobreza y extrema pobreza, es decir, que no cuentan con una herramienta eficaz que les pueda ayudar a guiarse en la vía pública con mayor seguridad y que puedan mejorar su calidad de vida. La formularía de problemas. ¿Qué necesita una persona invidente para aprender a guiarse? ¿Qué herramientas se debería de implementar para poder distinguir las diversas situaciones de riesgo? La finalidad. La finalidad es establecer una solución para que una persona con discapacidad visual pueda aprender a guiarse. Proporcionar un robot guía para personas incidentes económico. Aplicar mis conocimientos de robótica y tecnología para solucionar problemas sociales. Y fomentar el reciclaje para la construcción de robots. Ahora, la hipótesis. Si se logra crear un prototipo con ruedas y sensores, entonces se podrá ayudar a las personas invidentes. El proyecto Diseño y Construcción de Robot Guía para Personas Invidentes ayudará a que las personas invidentes puedan transitar de mejor manera en la vía pública y puedan disminuir las diversas situaciones de riesgo que pueden suceder durante su transitabilidad. En la experimentación. En la experimentación se construyó el diseño y al ya construir el diseño se tuvo que experimentar con una persona invidente. Pero por la coyuntura actual, al no contar con la presencia de la misma, se decidió simular una situación en la que uno de los familiares simulaba a ser una persona invidente y tenía los ojos vendados. Esta, con ayuda del robot, pudo detectar múltiples obstáculos que había a su alrededor, desde desviaciones de terreno hasta personas. El robot, con el sensor frontal y el sensor que se encontraba en la parte de abajo, pudo detectar estos obstáculos y enviar una emisión vibracional en el bastón y así la persona se pudo dar cuenta que había obstáculos. Asimismo, con la ayuda del sombrero inteligente, se pudo detectar otros tipos de obstáculos, como eran, por ejemplo, que se simuló con una placa de tecnoport que se puso al frente que simulaba ser un letrero y el sombrero pudo detectar en una distancia de un metro y avisarle a la persona invidente que había un obstáculo al frente. Y con esto se pudo constituir que la hipótesis fue verdadera y se llegó a la conclusión de que el robot sí fue capaz de ayudar a las personas con discapacidad visual. Y que se pudo comprobar que con el bastón que tiene el robot se puede simular con un perro lazarillo, puede hacer la función de un perro lazarillo. Es decir, se puede detectar múltiples obstáculos a distancia y puede disminuir las diversas situaciones de riesgo que sufren las personas invidentes. Para esto se contó con una tabla de lógica proposicional. Esto mencionaba que si uno de los sensores, ya sea el sensor que se encontraba en la parte frontal o en la parte de abajo, detectaba un obstáculo o ambos detectaban al mismo tiempo un obstáculo, entonces los motores del robot se paraban. Pero si no detectan ningún obstáculo, entonces los motores del robot siguen con normalidad. Es decir, que el robot no para y sigue manejando o se sigue manejando con un motor en la vía pública. Solo puede pararse hasta que detecte un obstáculo. Gracias. En este caso, el electrónico... Ha sido la participación de la Institución Educativa Inmaculada Concepción. Señores jurados muy atentos, la participación de la Institución Educativa Inmaculada Concepción con el proyecto en el área alternativa de solución tecnológica, diseño y construcción de un robot guía para personas invidentes. A continuación, vamos a presentar ahora también a la Institución Educativa Inmaculada Concepción, esta vez con otro proyecto importante, interesante, que nos presenta en este concurso de ciencia y tecnología en el área alternativa de solución tecnológica. El proyecto se denomina deshidratador de fruta. Vamos a presentarles a continuación este interesante proyecto de la Institución Educativa Inmaculada Concepción. Atentos, señores jurados. Soy el caballero Pacheco, soy estudiante del Colegio Inmaculada Concepción del segundo grado sexual. El proyecto que presentaré hoy se llama deshidratador de fruta. Consiste en una caja de madera hecha la mayoría con materiales de reuso que con la ayuda de la luz solar acumula el calor y hace que la fruta se deshidrate haciendo un snack saludable para las familias y colegios. En los últimos 9 años, en el Perú, el aumento de consumo de comida chatarra ha sido de un 256%. Esto me llevó a ser mi primer objetivo, disminuir el consumo de comida chatarra empezando de mi ciudad y región. El objetivo 2 es conservar la fruta por un largo tiempo. Una de las ventajas de mi proyecto es que al ser un proyecto novedoso, el resultado que es la fruta deshidratada se vuelve atractivo para las familias y sobre todo para los más pequeños. El presente proyecto tiene como respaldo la ley número 30021, que es la ley de promoción de comida saludable que está vigente en todo el Perú en las escuelas desde el año 2017. Esta ley promueve la comida saludable que es poco atractiva para niños y adolescentes acostumbrados a comer comida chatarra. Mi proyecto busca hacer un snack saludable igual de delicioso, pero más nutritivo. La fabricación de mi proyecto fue sencilla y económica, ya que utilicé materiales que todos tenemos en casa, como dos cajas de fruta de madera, cantidad necesaria de clavos de media pulgada, una lija para madera, medio metro de malla de plástico y un vidrio simple de 38 por 42 centímetros. Los procedimientos que realicé fue el primero, desarmar la caja, limar las imperfecciones que tenían las tablas, confeccionar una caja de 3 por 3 tablas por lado, confeccionar una base con las tablas forradas con plástico negro y clavarlo a la caja. Colocar la malla en el medio de la caja como segunda base para poder colocar la fruta que posteriormente se va a deshidratar. Luego de experimentar, llegué a la conclusión de que necesitaba mayor concentración de calor en la caja, por lo que investigué y me di cuenta que el poliestireno acumula muy bien el calor, por lo que lo implementé en la base, pero me faltaba algo que acumule el calor dentro de la caja, por lo que implementé papel aluminio, que es un buen conductor y aislante de calor para que el calor se mantenga dentro de la caja y la fruta se deshidrate en menor tiempo. Con el fin de obtener mejores resultados en el proceso de deshidratado, coloqué una doble pared a 2 cm de la pared anteriormente puesta, para que se concentre el calor en este espacio y tengamos mejores resultados. A continuación voy a detallar las características de la caja deshidratadora de fruta. Primeramente, tenemos una base de plástico negro que ayuda a la concentración de calor y que el calor se disipe por toda la caja. Seguidamente, tenemos una malla que es para colocar la fruta y que se pueda deshidratar de ambos lados. Luego, tenemos en las dos paredes principales papel de aluminio, que hace que el calor se disipe dentro de la caja y se concentre, ya que es un buen conductor de calor. Posteriormente, tenemos agujeros en la caja para que el oxígeno entre y los vapores salgan. Tapados con una malla para la protección y para que no entren insectos que contaminen y puedan transmitirnos enfermedades. Seguidamente, tenemos la doble pared mencionada que hace que en este espacio que vemos aquí, de dos centímetros aproximadamente, se concentre el calor, haciendo un mejor resultado en el deshidratado. Seguidamente, tenemos la base de poliestireno que ayuda a que el calor se concentre y no salga por la base. Posteriormente, tenemos la tapa de vidrio que ayuda a que el calor se mantenga dentro de la caja y tengamos mejores resultados. Además de protegerla de insectos que puedan contaminarla. Como vimos, esas son las características de mi proyecto. Una caja deshidratadora de fruta que busca ser un snack saludable para las familias y colegios del Perú, empezando por mi región y comunidad. Muchas gracias. Agradecemos a la institución educativa Inmaculada Concepción de la ciudad de Siguani en el área alternativa de solución tecnológica, de haber presentado este proyecto interesante denominado deshidratador de fruta. A continuación, vamos a presentar, señores jurados, a la institución educativa 56008, Colegio Bolivariano de Siguani, en el área de alternativa de solución tecnológica, el proyecto denominado Elaboración de Aceite de Eucalipto y Sasawi. Un proyecto bastante interesante que vamos a ver a continuación. Señores jurados, presentamos a ustedes este proyecto de la institución educativa bolivariano de la ciudad de Siguani. Ujel Canchis, señor director de la institución educativa bolivariana de San Felipe, querida profesora del área de ciencia y tecnología y compañeros todos. Hoy en esta oportunidad me tocó presentar mi proyecto que cuyo nombre es el aceite esencial de eucalipto y sasao. Aceite esencial de eucalipto y sasao. Observación, en estos tiempos de pandemia producido por el COVID-19, venimos a enfrentar una crisis que nadie lo esperaba, que nos encontró mal paradas tanto en el ámbito político y social, reconocimiento del problema. Es por eso que optamos para elaborar el aceite esencial de eucalipto y sasao, ya que presenciamos que muchas personas podrían tener el COVID-19 y muchos de los ciudadanos sufren de la tuberculosis. En muchos casos, crónicas en la ciudad como en sus alturas. ¿Por qué no optar por nuestros recursos naturales que lo tenemos al alcance? Hipótesis. En estos tiempos de pandemia, es un momento para ponerse a pensar, ya en una solución para poder pensar por una solución de los recursos que tenemos a la naturaleza, como el eucalipto que crece en nuestro hermoso valle del Vilcanota, y el sasao en la cordillera de los Andes. ¿Cómo preparar? Vamos a preparar el aceite esencial de eucalipto y sasao. Primeramente, vamos a partir en trozos el eucalipto. Ya ahora el sasao, ya el sasao tenemos que sacar esas cositas negras. Ya, y ahora vamos a echar el aceite. Ahora lo vamos a tapar. Y ya el sasao, ya el sasao, ya el sasao, ya el sasao, y ahora vamos a hervir el agua. Ahora vamos a poner el frasquito a la olla, para que repose 10 minutos en fuego lento. Ya aquí lo tenemos el aceite esencial. Este es el color que tiene que obtener. Ahora vamos a sacar el aceite. Ahora vamos a sacar el aceite. Bueno, ya lo tenemos aquí, ahora lo hay que poner a un recipiente. Y listo, ya lo tenemos el aceite esencial de sasao. Ha sido la brillante participación de la institución educativa bolivariana en el área alternativa de solución tecnológica con el proyecto Elaboración de Aceite de Eucalipto y Sasao. Agradecer, agradecer, agradecer esa participación a esta institución educativa bolivariana. A continuación, tenemos ahora la participación de la institución educativa Mateo Pumacawa de la ciudad de Sikuani en el área alternativa de solución tecnológica con el proyecto Purificador para mejorar la calidad del aire. Un proyecto importante, interesante también, que se presenta a continuación a nuestros señores jurados, atentos para la calificación respectiva. Señores jurados, tengan un buen día. Mi nombre es Sebastián Mauriciago Corimanya, estudiante del quinto grado sección B del Colegio Premático del Perú Mateo Pumacawa. Y procederé a presentar mi proyecto de investigación titulado Diseño de un sistema purificador para mejorar la calidad del aire en la planta de tratamiento de aguas residuales o el petal Sikuani ubicado en la comunidad de Pampahansa. En la actualidad, las viviendas vecinas a la planta de tratamiento de aguas residuales reciben una gran contaminación del aire que afecta severamente hacia su salud de las familias y personas aledañas a esta. Es por eso que me hice la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo disminuyó la contaminación del aire en la planta de tratamiento de aguas residuales? El objetivo del proyecto es diseñar un sistema purificador de aire que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas, brindándoles un ambiente mucho más saludable. El propósito del proyecto es eliminar todas las partículas nocivas que se encuentran en la planta de tratamiento de aguas residuales. El tipo de investigación es aplicado y tecnológico porque la finalidad de la investigación es resolver los problemas que aqueja la sociedad. Ahora, los materiales usados para realizar el prototipo fueron reutilizables, tales como los portas CDs, unas hierbas secas, papel, tubos de construcción, envases de yogurt y muchos otros, pero que pueden ser conseguidos en tu propia casa. Y también pueden ser conseguidos por un gusto muy asequible. También usamos los conectores con pilas para que pueda ser capaz el funcionamiento de este sistema purificador de aire. Ahora procederé a explicar el funcionamiento del prototipo. En la población de aquí de Sikwani, cada casa contiene su propio desagüe que llega directamente a las lagunas aerobias en la planta de tratamiento de aguas residuales. Y el aire contaminado que este genera pasará por esta conexión llegando directamente al sistema purificador de aire, pasando primeramente por un ventilador que captará este aire, haciéndolo pasar hacia el filtro de carbón activado. Y este hará desaparecer todas las partículas nocivas para nuestra salud, tales como los malos olores, los humos, las bacterias, etc. Para seguidamente pasar a la cámara o sonificadora, en donde el aire purificado en el filtro de carbón activado se hará mucho más puro para nuestra salud. Y para pasar finalmente a un segundo ventilador y este se encargará de transportar el aire purificado a todo nuestro ambiente. Finalmente, en el caso de aquí de mi prototipo, yo usé las neftalinas, que su olor es muy fuerte para nuestro olfato y afecta también a nuestra salud. Este es captado por esta conexión de tubo llegando directamente hacia un ventilador de laptop. Y donde el olor de la neftalina es captado, haciendo pasar hacia el filtro de carbón activado que desinfectará este olor, que limpiará el olor para darnos un aire purificado. Y pasará esta cámara o sonificadora que la hice con cables, donde sí funciona y podrá ayudar a que el aire anteriormente pasado por la cámara o sonificadora sea mucho más puro. Y finalmente llegando a este segundo ventilador de laptop que hará y pasará el aire purificado de la neftalina, el olor purificado de la neftalina lo disipará a nuestro ambiente. Y al momento de olerlo, se siente un aire mucho más puro y no se siente y percibe el olor de la neftalina. Los resultados constituyen el desarrollo de las competencias, explica el mundo físico y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de nuestro entorno. Las principales conclusiones son los beneficios que este purificador de aire genera para nosotros. El principal sería ayuda a prevenir afecciones respiratorias y oculares, producto de los agentes contaminantes y patológicos que afectan a nuestra salud y de nuestras familias. Y principalmente a las familias que residen alrededor de la planta de tratamiento de aguas residuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a presentar la emancipación americana del Distrito de Tinta en el área alternativa de solución tecnológica con el proyecto de saponificadora de Quinoa. Un proyecto muy importante que nos presenta esta institución educativa del Distrito de Tinta. Hola a todos señores, mi nombre es Mariciero Marriori Carata Machaca y soy estudiante de la institución educativa secundaria Emancipación Americana de Tinta. Hoy voy a presentarles el proyecto de saponificadora de Quinoa. Bueno, observamos que en Perú el desarrollo tecnológico es muy escaso, por ejemplo para el procesamiento de la quinoa, ya que contamos con poca experiencia y alternativa. Uno de los métodos más usados y conocidos es el método tradicional, que consiste en pelar los planos de la quinoa con abundante agua. Y al realizar esta manipulación dificultosa, se hace que la saponina se desperdicie y no realizamos un segundo uso adicional de ella. Bueno, también al utilizar el método tradicional, realizas mucho esfuerzo físico. También se realiza mucho más tiempo. ¿Por qué mucho más tiempo? Porque tienes que esperar a que los planos de la quinoa se sequen completamente, para que puedas consumirlas o para que puedas comercializarlas. Bueno, voy a poner... Cacica para tu tipo. Vamos a echar los planos de la quinoa. Para poder construir el prototipo, he utilizado un motor con la patina. He utilizado también la quina de rodaje, dos catalinas de moto, tres pernos largos, un cilindro hecha a base de tanque de aire de su carro, un cable eléctrico de 4 centímetros, un puje de cobre. También utilicé fierros de construcción de tres octavos, de dos solos, para que puedan tomar parte de la aire. También utilicé lo que son las planchas metálicas, para proteger el asiento del sublime. El prototipo puede pelar de dos a cuatro kilos en dos a cuatro minutos, de cuatro a cinco, de siete a ocho minutos. Bueno, también eso depende de la cantidad. Además, la saponina es la cama periférica de la quinoa que lo protege de toda la placa. Y con la saponina podemos hacer el polixostella, podemos hacer el polixostella, podemos analizar jabones, podemos analizar desinfectantes, platicidas, cosméticos y mucho más. Además, también en un lugar nos puede servir en farmacia. Y es un buen producto para el maldicio. Bueno, podemos observar aquí los resultados. Podemos observar que la quinoa está completamente pelada. Y eso quiere decir que la máquina cumple satisfactoriamente con su funcionamiento. Como ya me había explicado, con el prototipo ahorramos esfuerzo físico y también se realiza el pelado de quinoa en menos tiempo. Y al momento de realizar el pelado, hacemos uso de los movimientos centrífuga y centrípeta. Este mejora la capacidad de procesamiento a comparación de la actividad rudimentaria de los pobladores. Además, hoy en día, el problema de la electricidad ya no sería un problema para que pueda requirir uno de esos prototipos. Ya que hoy en día, como ya lo dije, en todos los lugares del país, todo el lugar del país cuenta con energía eléctrica. Además, el prototipo es fácil de trasladar, ya que lo puedes montar y desmontar. Es de fácil uso porque puede ser que solamente tiene que girar para arriba con el interruptor de la granja de allí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ha sido la participación de la institución educativa Emancipación Americana del Distrito de Tinta en el área de alternativa de solución tecnológica con el proyecto de saponificadora de quinoa. Un proyecto importante, interesante que nos presente esta institución educativa. A continuación, señores jurados atentos, vamos a tener ahora la participación nuevamente de la institución educativa emblemático Mateo Pumacaba del distrito de Sikuani en el área alternativa de solución tecnológica al proyecto denominado generador de oxígeno medicinal casero. Un proyecto importante que nos presenta esta institución educativa. Atento a los señores jurados y ya vamos a presentar este proyecto muy importante. Otro tipo generador de oxígeno medicinal casero. Mi proyecto pretende implicar a las personas que hay muchas y distintas formas de darle solución a un problema. En este caso, el de la falta de oxígeno que hoy en día viene mayormente siendo causado por la pandemia del COVID-19 que causa males respiratorios. Mi proyecto es una alternativa de solución al problema de la falta de oxígeno que es causado por enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis, neumonía y hasta el coronavirus. ¿Qué materiales, instrumentos y herramientas he utilizado? Como pueden observar, he utilizado un pequeño contenedor que adentro tiene dos botellas que en su interior están 12 litros de grafito, una de carga negativa y otra de carga positiva. Que conectado es una fuente de energía eléctrica, que en este caso vendría a ser un adaptador de 12 voltios. También utilicé dos mangueras, una gruesa que expulsará el hidrógeno y una delgada que transportará el oxígeno a través de esta mascarilla. Y por último utilicé el electrolito, que es agua con sal. Utilicé la sal para conducir con mayor facilidad la electricidad. Ahora les daré un concepto clave de qué es la respiración. La respiración es un método por el cual el ser vivo intercambia gases con el medio exterior. Consiste en la entrada del oxígeno y en la expulsión del dióxido de carbón. El oxígeno es vital para los seres vivos. Determinación de la alternativa de solución tecnológica. Como ustedes saben, hay muchos y varios fabricantes de oxígeno medicinal, balones de gas, ventiladores. Pero qué pasa, los ven en unos elevados precios que algunas personas de bajos recursos económicos no pueden adquirir. Mi proyecto es una solución a ese problema ya que nos dará oxígeno, es muy fácil de realizar y es económico. Principio del electrolisis del agua. Principio del electrolisis del agua. Mi proyecto está hecho a base del principio del electrolisis del agua, que consiste en una fuente de energía eléctrica que conectaba a dos electrodos, uno de carga negativa y otro de carga positiva, ya puestos en el agua, extraerán el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno lo podemos utilizar para darle a respirar a un enfermo de baños respiratorios. Mientras que el hidrógeno lo podemos expulsar hacia el medio exterior. Como pueden observar en mi esquema, aquí están los dos electrodos de grafito. Una de carga positiva, que vendría a ser el ánodo, y otra de carga negativa, que vendría a ser el cátodo. Que ya puestos en el agua, extraerán el oxígeno del hidrógeno. Conclusiones. Mis conclusiones serían de que hay muchos y distintos fabricantes de oxígeno medicinal, también de ventiladores, balones de gas. Y lo ven en elevados precios que algunas personas no pueden adquirir y ven fallecer a sus seres queridos. El proyecto ayudará a resolver ese problema, ya que nos dará oxígeno. Es muy fácil de hacer, es económico, muy fácil de transportar. Aplicando conocimientos científicos, podemos dar solución a cualquier otro problema que tengamos. No solo el de la falta de oxígeno. Así que pongamos en marcha todo lo que vendemos y a hacerlo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la institución educativa emblemática Mateo Pumacawa con el proyecto generador de oxígeno medicinal casero en el área alternativa de solución tecnológica. Un proyecto bastante interesante. A continuación, señores jurados, vamos a tener la participación nuevamente de la institución educativa Emancipación Americana de Tinta en el área alternativa de solución tecnológica con el proyecto denominado diseño de sistema electrónico para prevenir incendios en hogares vulnerables. Vamos a presentar este proyecto importante de la institución educativa Emancipación Americana del Distrito de Tinta. Es interesante que el día de hoy nos están presentando en el concurso de Feria de Ciencia y Tecnología de la Asociación Americana del Distrito de Tinta. Buenas tardes, depende de ahora que estén viendo este video. Mi nombre es Camila Andrea Iaya Barrios y soy de la institución educativa Emancipación Americana de Tinta del segundo grado sección B. En esta pequeña exposición les voy a presentar mi proyecto para la Feria de Ciencias que titula Diseño del Sistema Electrónico para Prevenir Incendios en Hogares Vulnerables. Este pequeño circuito está reducido para poder explicar el funcionamiento de un switch que normalmente es usada para activar o desactivar alarma. En este caso, una problemática como son los incendios. Me buscaré profundizar sobre el incremento en el número de incendios en viviendas durante los últimos años. Que ha provocado en la sociedad actual una prisión generalizada. La única alternativa de solución para dar frente a este problema es la prevención. Bueno, una alarma contra incendios normalmente es un aspersor o una bocina. En este caso vamos a usar un diodo LED que simule ser la bocina o la aspersor. Los componentes que hemos utilizado en este circuito son los siguientes. El principal es el amplificador operacional que funciona como el cerebro de todo el circuito. Está configurado para comparar. Compara la cantidad de voltaje que necesita para activar el circuito y la cantidad de voltaje que le va a dar el sensor de temperatura. El sensor de temperatura convierte la temperatura en voltaje. El potenciómetro divide la tensión. El relevador recibe el voltaje del amplificador operacional para poder encender el diodo LED. El diodo protege todo el circuito. El diodo LED convierte el voltaje en luz. Los condensadores almacenan energía mientras el circuito esté prendido y cuando el circuito se apague, esa energía almacenada la transfieren al notificador operacional para que todo el circuito continúe funcionando. El transistor, cuando vemos el circuito graficado, cuando el circuito esté prendido, va a recibir la corriente por este lado. En cambio, cuando el circuito se apague, la va a recibir por el otro para que continúe funcionando. Y por último, están las resistencias que son las que regulan la corriente. Les voy a mostrar más de cerca cómo es el circuito. Esa cajita azul que vemos ahí es el relevador y este pequeñito es el sensor de temperatura. Para poder hacerlo funcionar, tenemos que conectarlo a una fuente de alimentación de 5 voltios. Usualmente se usa una batería, pero no hemos encontrado una batería de 5 voltios, entonces estamos usando un Arduino que está conectado a una laptop para poder compararse el voltaje que necesita. Esta fuente de alimentación va a encender el circuito. Les voy a explicar lo que sucede antes de ponerlo en práctica. El sensor de temperatura va a leer la temperatura que hace proporcionada con un encendedor. Su ecuación es la siguiente. Por 10 grados centígrados se hace 0.1 voltios. Lo mínimo que necesitamos es 0.5 voltios, entonces serían 50 grados centígrados. Cuando esa cantidad de voltaje la pase al amplificador personal, él va a comparar. Si la cantidad que le está dando es igual o mayor, se va a activar. Sin embargo, si va a ser menor, no se va a activar. Entonces, una vez que el amplificador operacional se dé cuenta de que es igual o mayor, va a activarse y con esto activa todo el circuito para que el diodo LED se pueda encender. Se prendió el diodo LED. Eso significa que hay bastante temperatura. Como les dije, lo leyó y se activó y se activó el diodo LED. Este sería mi proyecto y les voy a dar un dato importante. Les mencioné que la fuente de alimentación proporciona 5 voltios. Y para poder encender el diodo LED se necesitan 2.1 voltios. Uno podría creer que es suficiente, pero no. Esos 5 voltios se van y bien se enciende el circuito. Entonces, lo único que va a poder encender el diodo LED es la cantidad de voltaje a la sensor de temperatura. Y yo les dije que lo mínimo es 0.5 voltios y no sería suficiente. En cambio, el amplificador operacional va a ser su función ahí. Como dice su nombre, amplifica. Se va a amplificar ese voltaje a la cantidad necesaria que va a utilizar el diodo LED. Otra cosa que voy a explicar es que acá se ha aplicado un switch. Cuando una corriente está abierta, nunca va a encender. También cuando la corriente se cierra, no puede encenderse. En este caso, el circuito estaba abierto. Y cuando el amplificador operacional se activó, esto se cerró para que el diodo LED pueda encenderse. Muchas gracias. Ha sido la participación brillante de la institución educativa Emancipación Americana del Distrito de Tinta en el área alternativa de solución tecnológica con el proyecto diseño de sistema eléctrico para prevenir incendios en hogares vulnerables. Un proyecto importante que estaría ayudando a solucionar muchos problemas en estos tiempos. Agradecemos a los señores jurados que el día de hoy están realizando esta ardua tarea de poder calificar estos proyectos importantes que nos presentan las instituciones educativas en esta área alternativa de solución tecnológica. Vamos a tener ahora la participación de la institución educativa El Amauta. Nuevamente, la institución educativa El Amauta nos presenta este proyecto importante en el área alternativa de solución tecnológica con el proyecto Sistema de Purificación de Aire. que es un proyecto casero que nos presenta la institución educativa El Amauta de la Ciudad de Sicoane. Atentos, señores jurados. Ahora, miembros del jurado, un gran saludo. El proyecto que nosotros hemos realizado es un prototipo, es un sistema de purificación de aire oxígeno. Bueno, acabamos de tomar este prototipo ya que es a nivel social. O sea, a nivel social, se puede poner en una casa, en un autobús, en un carro o en lugares cerrados. Ahora, tomemos en cuenta los casos COVID, ya que en los mercados eran en lugares cerrados y no había porrón de una medicación. Esto va a solucionar este problema que está el día de hoy. Podemos ver que el modelo es una Y. Por acá absorbe el aire, el aire impuro con el contaminante. Podemos ver los rayos ultravioleta que están ahí, el ventilador en las dos partes que absorbe más aire, más, succiona más aire y tiene más potencia. Y por acá bota el aire, ya completamente limpio. Ya que está incluido con las luces ultravioleta y también con dos filtros que estamos poniendo, de carbón activado y un filtro especial. Ahora, el otro prototipo que nosotros estamos realizando es el casco o traje como lo estamos llamando, que está completamente así. Ya, los ventiladores, el panel y otros acá. Tienen ventiladores aquí. ¿Y cómo? Estos dos ventiladores proporcionan, se proporcionan energía por acá, por el panel solar, que ponen el calor. Pasa aquí, por una batería que está acá, que está completamente tranquilo, que ya lo hemos tapado, que proporciona energía a estos dos. Ahora, para el planeamiento de hidrógeno, ¿cómo contribuye el sistema de purificación de aire o oxígeno a la comunidad o población agotina? Es lo simple. Como ya le dije el primero, purificable en aire, ya que vamos a regresar a clase, esto queremos, este proyecto que se ponga, este proyecto que estamos viendo ya a nivel social, que se coloque en los colegios. En los colegios para que nuestros alumnos, nosotros, nos cuyemos y todos, que entendamos una mejor calidad de salud. Esto ya queremos que se ponga en los colegios. Ahora el casco, también nosotros ya queremos que se ponga en la fase. Por acá pasa el aire, por acá, mientras exhalamos, por acá lo absorbe y lo bota. Y luego dirán, lo bota sucio, no, lo bota limpio, completamente limpio. La persona que está actualizando el casco, está con COVID y va a toser, lo va a botar ahí con COVID. Bueno, no, tiene un sistema de conectado en esto, luz ultravioleta y dos filtros, ya que está propositivamente. El proceso de construcción que hemos hecho es sacar los planos que hay aquí. Estos son los planos que hemos hecho en papel. Los planos que hemos graficado con medidas exactas y también con circunferencias proporcionales. Ahora, este fondo es un plano. Primero, se han puesto los planos, todo completamente. Se ha puesto el ventilador al fondo. Primeramente se ha colocado los dos filtros con la luz ultravioleta. y tapárselo con energía proporcional que puede salir del sol y también poder hacerlo recargarlo. Con medidas de sal y todo. Bueno, acá tenemos el plano de nuestro proyecto. Este es, ya está dibujado en papel. Ya se muestra por ahí que sale el aire y todo. Por acá le entra y sale. Ahora, voy a mostrar el casco. El proceso de ensamblamiento así. En el prototipo usted tenía que poner un ensamblamiento en un casco que todos pueden tener. O también en un globo. Para realizar la forma correspondiente. Este es el último diseño. Ya que hemos terminado todas estas fases en todos los diseños. Para ya que salga completamente terminada y vaya a la población o a las locales. El falso de ensamblamiento fue el mudeo. Ya que se ha puesto tres capas de papel. Últimamente se ha puesto tres capas de pasta mural que es completamente ligero. No pesa. Que va a ser completamente ligero para que lo use. No va a tener nada. No va a tener nada de incomodidad. Ahora, luego se ha hecho los respectivos hoyos para que dentro del aire se pongan los ventiladores. El también aquí, los respectivos hoyos. Y también el panel solar que se ha puesto para... El panel solar que se ha puesto por acá. Para la conexión de los ventiladores que proporcionan una energía. Ya que van a estar con luz ultravioleta y toda la cosa. Bueno, esto sería nuestro proyecto del FENCIP. Que va a ser un gran éxito. Y queremos que todos los que nos ayuden, nos apoyen. Muchas gracias. Hasta pronto. Ha sido la participación de la institución educativa de La Mauta con un proyecto importante, interesante en estos momentos que venimos atravesando con la pandemia. Ha sido una brillante participación de la institución educativa de La Mauta con el proyecto sistema de purificación de aire casero que tanto nos hace falta. A continuación, señores jurados, vamos a anunciar la presentación de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del Distrito de Oco Bamba. Nos presenta también otro proyecto importante, interesante en el área de alternativa de solución tecnológica. El proyecto se denomina procesamiento de productos nutritivos para contrarrestar la anemia y el COVID-19. Un proyecto importante de la institución educativa que nos presenta el día de hoy la institución Víctor Raúl Haya de la Torre. Atentos, este es el último proyecto que en este concurso de FENCIP de la Feria de Ciencia y Tecnología nos están presentando las instituciones educativas. Atentos, señores jurados, con el último proyecto de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre. Una flor hermelinda de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre. Hoy voy a presentar mi proyecto que es procesamiento de productos nutritivos para contrarrestar la anemia y el COVID-19. Definición del problema. La población en alto grado de desnutrición, en especial los niños del área rural, el tipo de alimentación de los peruanos fue cambiando con el tiempo. Mi resumen. Este proyecto pretende enfrentar el problema de la desnutrición de la población, en especial de los niños que padecen la anemia. Actualmente, en las zonas rurales, el cultivo es reducido con el consiguiente riesgo en la seguridad alimentaria de la población. El uso histórico de estos granos andinos se basa en fundamentar nutricionales que a través de los años continuadamente han contribuido a la seguridad alimentaria de los pobladores andinos y son parte de la cultura. Sin embargo, hoy en día, al parecer, no son consumidos regularmente por la población, sustituyéndolos por productos como el arroz, el fideo, que son consumidos, estas comidas chatarras. Mis objetivos generales serían la revaloración de la potencialidad de la quinoa, cañiwa y huicha para la mejora de la alimentación de las familias. Procesamiento de productos andinos. A realizar el procesamiento de los productos andinos, cuyo objetivo es de valor agregado en productos transformados. Esto puede ser de manera artesanal o industrial. El objetivo de la molienda es convertir los granos de quinoa, cañiwa y huicha procesada en harina, que puede ser también galletería, panadería, pastelería, etc. El procesamiento de la quinoa, cañiwa y huicha para obtener de grano a harina podemos seguir los siguientes materiales. La materia prima, la limpieza, lavado, oreada, secada, molienda y tamizado empacado. Con ello podemos obtener como el torta, también jugo de cañiwa, kiwicha, también el pesque, el mazamor, algunos lo denominan. Entonces, vamos a continuar. Estos granos son muy importantes para las diferentes enfermedades, como quinoa para combatir el coronavirus. Esto ayuda a combatir las diferentes enfermedades que hoy están padeciendo, que no tienen casi ninguna cura. Conteniendo alimentos, alimenticio de la quinoa, cañiwa, que tienen proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, ceniza y humedad. Eso sería. También antiguamente nuestros ancestros consumían esos productos que vemos ahí, cañiwa, kiwicha y estos productos consumían nuestros ancestros. Por eso eran fuertes, saludables, que la verdad casi no les atacaba la enfermedad. Pero hoy en día yo veo en mi comunidad, teniendo estos granos de milagrosa que le darían su fortaleza, su fortaleza de su defensa del cuerpo. Más que todo consuman el pollo, el arroz. Estos más que todos los niños, papita light, que prefieren más. Y en vez de consumir también el pulpines, en la escuela más se están consumiendo. En vez de consumir esta cañiwa, el jugo, que es más nutritivo, que da nuestra defensa hasta nuestro cuerpo. Y no consumen. Y también hago llamados a los padres de familia en especial, que sus hijos, que les preparen sus productos. En especial si no pueden hacer el torta, si no pueden hacer otro galletas, pueden hacer este mazamorra. O el ESPE, como dicen, el mazamorra, pueden hacer. Por eso quiero que de estos días practiquen. Adoren lo nuestro. Y también decir gracias por su atención prestada. Muchísimas gracias. Agradecemos a la institución educativa, Víctor Raúl Laya de la Torre de Ocobamba, que nos ha presentado este proyecto bastante importante. Muchas gracias, profesor Alfredo. Y bueno, agradecer a cada uno de los jurados que el día de hoy han tenido la ardua labor de calificar estos importantes proyectos. El día de mañana todavía tenemos más Eureka 2020. Nos corresponde el área de indagación cualitativa. Y los esperamos a partir de las 4 de la tarde en el Facebook de la mujer Canchis. Muchas gracias a los señores jurados, al profesor Alfredo Pilko, al licenciado Iván Corrales Vargas, al profesor Efraín Cueva Bolaños, que el día de hoy tienen esta ardua labor. Muchísimas gracias a todos los presentes y a todos los que nos han seguido por el Facebook Live de la UGEL Canchis. Y felicitar siempre a los estudiantes, a los padres de familia y a los docentes asesores por tan excelentes proyectos. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.